la unidad educativa Narcisa de Jesús creada el 4 de noviembre del 2004 por la Junta de Artesanos Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación con el nombre de Centro de Formación Artesanal Flor de Pantano funcionando en el barrio Flor de Pantano en este colegio de bachillerato técnico Narcisa de Jesús tienen sobre todo estas especialidades de electromecánica y electrónica de consumo un bachillerato técnico que ofrece esta unidad educativa allí vemos a la unidad educativa Narcisa de Jesús quienes ya se van acercando también vemos que están realizando toda una presentación con sus carteles también que acompañan a esta delegación mientras tanto les comento que en el año 2015 el Ministerio de Educación realizó el cambio de denominación con la resolución número Mineruc CZ2-2015-00639 del 23 de junio del 2015 con el nombre de Colegio Técnico PCI Narcisa de Jesús el Colegio de Bachillerato Técnico Narcisa de Jesús nace con la finalidad de brindar profesionalización a personal con escolaridad inconclusa como centro artesanal brindando a los estudiantes de nivel medio en especial a aquellos jóvenes que por diversos motivos personales necesitan trabajar y esta institución se convierte en una alternativa para que ellos puedan culminar el bachillerato con esta especialidad de electromecánica electrónica de consumo fuerte aplauso por favor para el Colegio de Bachillerato Técnico Narcisa de Jesús aquí vemos también esta electromecánica automotriz entendemos que este prototipo de vehículo también ha sido creado por ellos saludamos también al personal docente y administrativo de este Colegio Técnico quienes nos acompañan en esta mañana allí también los estudiantes de diferentes abanderados de escuertas del Cabellón Nacional Cantón y Unidad Educativa las autoridades por supuesto saludando también y agradeciendo la participación y la presencia de la del Colegio de Bachillerato Técnico Narcisa de Jesús y el Colegio de Bachillerato Técnico una delegación también importante por parte de este Colegio de Bachillerato Técnico que les rinde el tributo y saludan al pacón de sus 54 años y también Francisco de Orellana está de fiesta como no puede ser de otra manera instituciones educativas instituciones públicas y privadas también se han sumado para extender a su saludo y repito a nuestro maravilloso y tan amado Cantón Francisco de Orellana Sea y como no puede ser Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.